Mi nombre es Mayron España, yo soy el director ejecutivo de E-Waze de Guatemala, ese es nuestro nombre corto. La Asociación Guatemalteca para el Manejo de Desechas y Preservación del Medio Ambiente desarrolló un modelo ambiental que investigó por más de 8 o 10 años. Este modelo ambiental, para que podamos ir contextualizando, un modelo ambiental no es más que un proceso administrativo o logístico que tiene un impacto en el ambiente. Cuando nosotros empezamos a tener relación con la parte de la tecnología, nunca nos imaginamos qué es lo que va a pasar cuando los equipos son obsoletos. En muchas partes del mundo esto es una pandemia, esto se constituye un gran problema. Y al final, el subestimar esta situación hace que no tengamos conciencia de lo que puede suceder o de lo que puede pasar posteriormente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, me avante la mano quienes de aquí tienen celular. En cada celular que ustedes tienen, así como este, puede contaminar 675 mil litros de agua. Y no está estimado realmente cuánto más podría contaminar si se deja durante un tiempo prolongado en el ambiente. Solo se tiene una medida de cuánto puede contaminar. Pero para darles una referencia, la industria de telefonía móvil celular en Guatemala empezó en 1989. Nosotros estimamos que se han importado más de 60 millones de terminales de estos. En los últimos 8 años hemos importado más de 25 millones de celulares. Guatemala importa cerca de 60 mil computadoras al mes, más de 100 toneladas mensuales de equipos electrónicos o eléctricos. Eso hace que nuestro país sea muy vulnerable en cuanto al tema del manejo de desecho electrónico. La semana pasada yo estuve en Costa Rica y ellos ya están, digamos que con una ley, tratando de manejar estos desechos electrónicos de forma responsable. Pero el problema no es que haya ley. Y vuelve a suceder en cuanto a temas legales, esa ley que tienen en Costa Rica no tiene ningún reglamento, no tiene ninguna normativa. Y entonces otra vez se vuelve una ley estéril o una ley que no tiene ninguna acción. En Guatemala no tenemos ley de manejo de aguas, no tenemos ley de manejo de desechos electrónicos y tampoco ley de manejo de desechos sólidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar focos de contaminación que van a poner en riesgo la salud de nosotros y el ambiente. ¿Por qué hicimos la campaña del plan piloto municipal acá en Patsum? Patsum tiene varias características. Primero es un municipio, de los 334 municipios que hay en Guatemala, con la mejor viralidad o conectividad que hay. Y eso facilita mucho el tema de la divulgación y la sociabilización. Pero otro factor importante es que acá en Patsum no solo iba a impactar al ambiente, iba a impactar el recurso que usa Patsum para salir adelante y es la agricultura. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, un municipio como Patsum es eminentemente agrícola y el agua es fuente principal de lo que se necesita para poder salir adelante. Y estos desechos electrónicos impactan directamente en cada uno de los litros que consumen los habitantes de Patsum para poder salir adelante con el tema. Pero, ya que estamos hablando de otros temas, quisiera también explicarles algo. Nuestra visión es una visión en la cual queremos ser una alternativa de conservación y ayudar al sostenimiento del entorno del color, creando planes permanentes de manejo de desechos y otras alternativas que conforman el cuidado del planeta.